Bienvenidos un día más a Cocina Alcazar y vamos a estar haciendo un delicioso, saludable y nutritivo caldito de pollo como en estos tiempos que está tan frío aquí por este lado verdad de Oregon así que aquí también le vamos a incorporar verduras, un poquito de tomillo, pasta de coditos y muchas gracias por estar una vez más aquí y pues bueno mira aquí tengo 12 piernitas de pollo que ya están lavaditas para empezarlas a cocinar así que así yo las estuve limpiando muy bien, lavando muy bien y aquí ya tengo una olla que tiene agua donde vamos a ir incorporando todas nuestras piernitas de pollo y aquí las vamos a dejar cocinar a fuego lento y bueno una vez que ya le hayamos incorporado toda la carne también aquí tengo un pedacito de cebolla, sal natural, también tenemos ajos y yo aquí tengo hierbabuena de la que yo pongo a secar verdad más adelante les voy a mostrar cómo es que la ponemos a secar y así pues en que sea en el invierno pues ya tenemos nuestra hierbabuena y tiene el mismo sabor cuando ya se la incorporamos a nuestros caldos o a nuestras comidas como si estuviera fresca así que yo le voy a ir incorporando todo esto a mi pollo que tengo aquí cocinándose y pues bueno pues verdad muchas gracias por estar una vez más aquí en estas recetas vamos a dejar cocinar el pollo aquí a fuego lento y cuando empiece a hervir vamos a limpiar muy bien nuestro caldo le vamos a ir quitando todas estas impurezas a nuestro caldo para que nos quede pues bien lindo y bueno para la salsa yo aquí tengo un poquito de chile rojo molido tres jitomates, un pedacito de cebolla también tengo comino, orégano, un poquito de clavos de olor, sal natural, ajo y aquí yo tengo una libra de pasta de codito que vamos a estar necesitando también aquí tengo repollo que estuve cortando en pedacitos pequeños también tengo papa, zanahoria y tenemos chayote y bueno pues aquí ya tenemos las cosas que vamos a estar necesitando así que lo primero que vamos a hacer va a ser moler nuestra salsa así es que aquí le voy a ir incorporando todos estos ingredientes a nuestra licuadora los jitomates los voy a estar cortando un poquito para no forzar tanto nuestra licuadora y solamente le voy a incorporar un poquito de agua y vamos a moler nuestra salsa y vamos a ir incorporando todo y bueno pues ya estamos moliendo nuestra salsa así es que también en una cacerola vamos a incorporar un poquito de aceite para empezar a dorar nuestra pasta una vez que el aceite ya esté caliente vamos a ir incorporando la pasta y este proceso lo vamos a hacer para que la pasta cuando empiece a hervir junto con el caldo pues no se desbarate y ya pues queda la pasta pues verdad queda hermosa así que una vez que ya la pasta esté bien doradita como esta más o menos le vamos a ir incorporando la salsa que estuvimos moliendo es muy importante moler primero la salsa para que así no se nos queme la pasta en lo que molemos nuestra salsa así es que una vez que ya esté bien doradita la pasta le incorporamos la salsa y aquí la vamos a dejar guisar aproximadamente unos 3 o 4 minutitos hasta que el jitomate se guise muy bien junto con la pasta para que le dé un sabor súper rico a nuestro caldito del día de hoy así que esta ya está lista y también el pollo pues ya está zancochado como decimos nosotros o sea no está completamente cocinado pero sí ya casi así que le vamos a ir incorporando toda la verdura que tenemos aquí y aquí vamos a estar cocinando la verdura aproximadamente unos 12 minutos más y bueno pues el pollo se va a terminar de cocinar también aquí vamos a incorporar lo que estuvimos guisando y le vamos a poner un poquito de agua aquí a nuestra cacerola del mismo caldito del pollo para aprovechar toda la salsa y aquí vamos a incorporar todo muy bien vamos a testear de sal y aquí vamos a dejar hasta que nuestra verdura esté completamente cocinada yo lo voy a estar dejando aproximadamente unos 12 minutos y pasados ya miren los 10 minutos ya nuestro pollo se terminó de cocinar completamente y ya nuestra verdura está bien cocinadita también la pasta y así es como ya nos quedó nuestro caldito del día de hoy así que así la verdura queda pues bien linda y el pollo pues bien cocinado yo le voy a estar incorporando también una cucharadita de tomillo seco molido y eso le va a dar un sabor súper delicioso si usted no tiene el tomillo también le puede incorporar orégano seco así que mire ese pollo quedó bien bien cocinadito y una vez que le hayamos incorporado el tomillo solamente vamos a cocinar aproximadamente ya solamente un minutito más para que el tomillo verdad se incorpore muy bien en el caldo y vamos a reservar y nuestro caldo va a estar listo también vamos a hacer unas tortillitas hechas a mano y así es como luce ya nuestro caldito del día de hoy tiene un aroma súper deliciosa y sabe súper delicioso también así que vamos a hacer nuestras tortillas y bueno pues en este canal ya tengo dos recetas de cómo hacer tortillas de maseca así es que es súper fácil de hacer y bueno pues verdad las tortillas hechas a mano siempre son más deliciosas con todas nuestras recetas que hacemos así que aquí solamente vamos a ir cocinando nuestras tortillas del día de hoy y más o menos mire así es como ya nos van a ir quedando nuestras tortillas y bueno pues en este canal ya tengo muchas recetas así es que verdad le invito a visitar el canal tiene muchísimas recetas de distintas así es que aquí ya tenemos nuestro buen altero de tortillas y bueno pues ya tenemos nuestro caldito listo así es que vamos a empezar a servir nuestro caldo y más o menos mire así es como lo vamos a ir sirviendo y una vez que ya lo hayamos servido pues verdad vamos a empezar pues a comer nuestros calditos del día de hoy y así es como ya nos quedó podemos ver la verdura tiene un sabor súper súper delicioso nuestras tortillas hechas a mano y así es como ya también quedó nuestra pasta no está desbaratada así es que aquí ya tenemos nuestras tortillas así es que muchas gracias por estar una vez más aquí y nos vemos a la próxima receta ¡Gracias! ¡Gracias!